Pasado tanto tiempo que a veces yo ya no sé exactamente si cuando usted fue ministro, ocupó este portafolio, ¿cómo se llamaba? Porque hay tantas denominaciones. Recursos Naturales y Energéticos, Minerías y Petróleos, Petróleos exclusivamente, en fin. Cuando usted fue ministro exactamente, ¿cómo se llamaba el ministerio? ¿Cómo está? Buen día. Muy buenos días. Era el Ministerio de Recursos Naturales y Energéticos. Ah, ya, esa era la denominación. ¿En qué gobierno fue ministro? Yo fui ministro de León Fébrez Cordero en los años 80, pero estuve de asesor del ministro Ortiz en la última etapa del presidente Moreno. Así es que volví a los muchos años y al ministerio que es tan importante. Por supuesto que sí. Oiga, y antes de meternos de lleno a los cambios en materia hidrocarburífera que introduce la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, antes de aquello lo quería invitar algo. Leía durante esta semana las proyecciones que hacen firmas como J.P. Morgan, por ejemplo, en lo que tiene que ver con cómo va a ser el comportamiento del precio del petróleo para el 2022. Si bien es cierto, por el tema de la presencia de Omicron, hemos notado que durante estos días ha habido un descenso. Por ejemplo, a esta hora el WTI se está ubicando en 64 dólares con 84 centavos. En este momento, y precisamente tomando como referencia el cambio horario con los mercados europeos y asiáticos, se está transando en ese precio el petróleo que utilizamos como referencia para la comercialización del nuestro. Entonces, básicamente, ¿qué cree usted? ¿Cómo va a ser? Porque lo que leía era alentador en lo que tiene que ver con precios de parte de J.P. Morgan. Ellos hablan de que el año próximo el crudo podría ir topando precios de 125 dólares y hasta 150 dólares el barril. La verdad es que me queda sorprendido de leer ese tipo de proyecciones. ¿Cómo lo avizó ahora usted que tiene tanta experiencia también en esta temática? Mire, luego de la catástrofe del inicio del 2020, ¿verdad?, cuando el precio cayó a cero, literalmente, la OPEB y los principales productores han restringido la producción, han bajado drásticamente la producción para hacer frente a una demanda reducida. Como la demanda ha ido subiendo, están mejorando las cosas por la vacuna, también han ido subiendo la producción, pero se les ha ido la mano, la demanda creció más rápido que la oferta y los precios llegaron, el BREN casi a 90 dólares, el WTI a 85 dólares. ¿Qué produjo esto? Inflación en los Estados Unidos, precios demasiado altos. Entonces, las autoridades norteamericanas, empezando por el presidente Biden, se asustaron y le dijeron a la OPEB, señores de la OPEB, no ahorquen al mundo con un precio tan alto. Es banca, crear inflación, los países pobres que son importadores, no tienen para pagar el petróleo. Produzcan más para así enfriar el mercado. Y si no producen ustedes, nosotros sacamos nuestras reservas, pero no queremos precios altos. Es la eterna lucha entre el consumidor que quiere precios bajos y el productor precios altos, desde Adán y Eva. Es difícil decir quién va a ganar, pero me da la impresión que no se van a llegar a esos precios que está pronosticando JP Morgan de 100. Más bien yo diría que los países industrializados creen que el petróleo debe estar en 70 dólares, que ese es un precio justo para productores y consumidores, como usted lo acaba de leer, está alrededor de ese nivel. Así es que yo creo que no subirá los 120, más bien se quedará alrededor de los 70 el barril el próximo año. Claro, y en esa línea, la resolución de ayer, ayer jueves, justamente la OPEP más, podríamos utilizar el término más socios estratégicos como Rusia, decidían incrementar la producción. Y obviamente esto es ya temas de mercado. Si incrementas la oferta, obviamente el precio va a la baja. Es como para poder mantener a la baja el precio, ¿no? Así es, así es. La OPEP podía haber dicho, hay la amenaza de esta nueva sopa, Omicron, y no se necesita tantos barriles en el mercado, pero dijeron, no, 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 pensemos un poquito más a largo plazo, esto va a pasar, y sigamos produciendo 400 mil barriles más en enero. Así es que en esta puja entre productores y consumidores, yo creo que se llegará a un precio más bien a la baja, 70 dólares, 75 el promedio del WTI para el próximo 20-22, que es un buen precio, obviamente, producir un barril cuesta mucho menos, pero no se llegará a los 120, ojalá fuera así como ecuatoriano, pero no lo veo factible. 70-75 el promedio del próximo año del barril. Siempre es bueno ponerlo en perspectiva, porque de esto depende en gran medida también en la sustentación del presupuesto en nuestro país. Ahora sí, metiéndonos de lleno, ¿no?, en las repercusiones que tiene ya la entrada en vigencia a partir del primer día hábil, del próximo ejercicio fiscal, pues, de la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal. Precisamente, pues, son 18 las reformas a la Ley de Hidrocarburos que entran en plena vigencia, ¿no? Entre otros temas, se toca la delegación de manera excepcional de la exploración y explotación petrolera, la refinación del crudo en el exterior, la delegación de la explotación de campos en producción a manos privadas, y la migración voluntaria de los contratos petroleros. ¿Cómo analiza estos cambios que se introducen a partir del año próximo? Aquí en Quito, los izquierdistas esos que veneran a Petroecuador y el estatismo, han puesto el grito en el cielo, literalmente, que se va a desmantelar Petroecuador y que se van a entregar todos los activos a la empresa privada regalándoles. Nada más alejado de la verdad con estas reformas. Quiero principiar con la conclusión, son reformas sumamente tibias, sumamente tibias. Lo único que abren es un poquito la puerta para que el sector privado se haga cargo de campos petroleros, se incremente la producción de quizás alguna parte de los activos de la refinería de Petroecuador, y que si vienen nuevas compañías, vengan a un contrato de participación que es un poquito más favorable que el actual de prestación de servicios. Y si las que están actualmente en prestación de servicios quieren cambiarse, que se cambie. Se abre una ventana en el tema de la producción, después hablaré de las refinerías. Pero no le veo mayor interés a las compañías, les soy sincero. Las compañías están felices con este contrato que tienen, porque como hay tanto dinero, les pagan 30 dólares, 25 dólares por cada barril producido, y ese barril se vende en 70, 60 dólares, el Estado tiene para pagarles. Cambiar un contrato es algo complicado. El ministro ha dicho de los 30 contratos que tienen firmado el Petroecuador y el Ministerio con compañías privadas, apenas 3 quieren cambiarse. O sea, no va a pasar mayor cosa. Hay otro problema muy, muy serio que me ha preocupado. Estuve en el foro de inversiones la semana pasada, muy bien organizado, pero no había petroleros, no había compañías petroleras. Todas las que están aquí, obviamente, tienen que ir los gerentes muy elegantes a pasar lista que les ve el ministro, ¿verdad? Pero no vi a ninguna nueva compañía como a las que se hubiera esperado y que se necesita para incrementar la producción. Yo me pregunté y, por supuesto, conversé con amigos qué es lo que está pasando y la impresión general, obviamente, el desgualdoros atractivo, el presidente Lazo ha dado una nueva cara, más amigable a la inversión, es que el mundo ya no quiere más petróleo. Hace pocas semanas en la noble ciudad de Glasgow, de donde viene nuestro whisky diario de cada día, se celebró una reunión de todos los países del mundo, grandes, medianos, pequeños, en los cuales llegaron a la conclusión de que se está destruyendo el planeta por el calentamiento global y cuál es la causa de este calentamiento global, el consumo de petróleo, de derivados del petróleo, solución, reducir el consumo del petróleo. Obviamente, no se va a dar esto de un día para otro, pero sí para el futuro y especialmente van a comenzar las compañías a alejarse de las zonas ecológicamente sensibles como es la Amazonía. Claro, ahí tenemos el Yasuni y ahí podremos tener un gravísimo problema, porque justamente la tendencia mundial va hacia allá. 8 con 44. Permítame, ex ministro Fernando Santos Álvite, Ramiro Cepeda tiene otras inquietudes para usted. Ministro, ¿cómo le va? Qué gusto. Yo siempre le digo, ministro, a quienes han ocupado esa cartera de Estado, así que, con todo respeto, doctor Fernando Santos Álvite. Ecuador está en una disyuntiva a más del buen precio producir más. El presidente le había puesto una vara muy alta a su ministro. usted ha estado monitoreando cómo va la capacidad del Ecuador para producir más barriles de petróleo en un corto o mediano plazo. Sí, mire, le puso una vara demasiado alta que resulta una quimera y un espejizo. Luego de esta reunión en la cual brillaron por su ausencia las compañías petroleras cuyo capital y tecnología se necesita para incrementar la producción, yo creo que el señor presidente de la República debe revisar esta cifra. No se va a incrementar la producción del Ecuador, lamentablemente. Una pena, ya le digo, nadie, primero, por el problema ambiental y segundo, todavía hay una herencia de la mala fama de Correa. mire cómo necesitamos a la Occidenta, la Occidenta lo hubiera sido la compañía precisa, es una compañía mediana con mucho dinero, la Perenco, la compañía Murphy, la compañía Chevron, la compañía Petrobras, son las ideales para ayudarle al Ecuador a ir a un millón de barriles por día. Todas esas las mandó sacando Correa y tuvieron que seguir los juicios de 10 años y ganarnos el arbitrar, pero dicen volver al Ecuador por más que el presidente la hizo, es una maravilla y después, así es que este problema ambiental y esta todavía herencia nefasta de mal prestigio y de mal trato a las compañías han hecho que no venga. No vi ninguna, no vi ninguna y las que están aquí son muy pequeñas muy serias por supuesto pero muy pequeñas que no pueden llevar al país a un millón de barriles por día. Es más, la producción cae todo, fíjese, el presidente Moreno dejó 510 mil barriles diarios de producción, estamos en 485 mil, hemos caído 25 mil barriles por día en seis meses y hablar del un millón, no, 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 ya hay que olvidarnos de eso, es una pena, lo importante sería mantener los 500 mil millones de llegar a eso, así es que fue una muy buena intención del presidente Lazo, pero nos chocamos con la realidad. O sea que de nada nos sirve que el precio aumente si lo que nos va a beneficiar se ve descompensado por la baja de producción que usted ha citado, van 25 mil menos y si eso sigue así seguirá bajando, entonces lo uno compensa con lo otro no es tan aritméticamente exacto, pero es un hecho y resulta cómo podemos revertir este tema, por supuesto, ya no llegar al millón, pero cómo mejorar la producción, cuál sería una política adecuada para llegar a aumentar y también evitar la disminución de la producción. Usted lo ha dicho, sube el precio y irónicamente baja la producción y hay compañías aquí, son pequeñas pero sí pueden producir 10, 15, 20 mil barriles, no como la occidenta que producía 120 mil, pero sí pueden producir, hay, todavía hay trabas para las compañías, le pongo un ejemplo, en tiempo del ministro Pérez en el año 2018 se firmaron como 7 contratos con compañías pequeñas, canadienses, colombianas, venezolanas, pequeñas, pero muy entusiasta que pueden producir unos 10, 15 mil barriles por día entre todas. Ya van a ser 4 años y todavía no les da el Ministerio de Ambiente el permiso para que operen. Usted sabe que como es una zona tan sensitiva y sensible de la Amazonía para cortar la hoja de un árbol usted necesita permiso ambiental. No les da la burocracia sigue enredada. Entonces el presidente la hizo primero cambia los contratos y también ha puesto algunas disposiciones en esa directiva número 95 al Ministerio del Ambiente que agilite los permisos. también hay que conversar con las comunidades que están bastante opuestas a la extensión de la producción petrolera. Sí se puede hacer con medidas pequeñas, pero olvidarse del millón de barriles y concentrarse porque si uno piensa en un millón los 500 mil se olvidan. No, no, no. Los 500 mil hay que cuidarlos como una joya de la corona brillarle pulirle así es que en eso sí está el presidente Lazo y el ministro muy conscientes de que hay que tratar bien a las compañías que están en el país. Le pongo un ejemplo Repsol que es una gran compañía ya se va ya decidió no hacer petróleo sino dedicarse obviamente 5 o 10 años pero comenzar desde ahorita a las fuentes de energía alternativa es el sol el viento y vendió su interés en el Ecuador hubo una interesada una compañía minúscula de venezolanos minúscula seria pero minúscula esas son las compañías que van a venir al país hay que tratarles muy bien hay que agilitar el sistema burocrático que es pesado si se pueden mantener los 500 mil barriles por día de producción con esfuerzo y poniéndole a la burocracia metas de que no 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 obstruya como ha venido obstruyendo siempre la labor de las compañías otra pregunta que siempre creo que se la hago pero no encuentro respuesta es el tema de los contratos chinos que siguen siendo secretos y nadie sabe que se ha negociado ahí por lo menos sabemos hasta cuándo son porque hay una suerte de espada de Damocles que nos pende y nos condiciona a vender de una forma que sobre todo cuando el precio sube nos perjudica más es lo que yo logro por lo menos deducir de lo que veo porque elementos para poder leer y uno enterarse no los tiene y yo no sé quién pueda tener esos contratos reservados que están bajo siete llaves usted lo ha dicho mire y le recuerdo a la ciudadanía el contralor Selly que era un gran actor un hombre que quería ser presidente de la república y hacía declaraciones altisonantes el Júpiter el Robespierre de este país el incorruptible al principio del gobierno del presidente Moreno cuando le ratificaron en su cargo creó una comisión de altísimo nivel para investigar los contratos petroleros ahí estuvo un guayaquileño honorabilísimo y conocedor de la materia como es Walter Spurrier estuvo el ex contralor Corral Borrero la ex fiscal Mariana Yepes Ramiro Crespo que es un gran analista de las situaciones económicas una comisión de lujo y les dijo señores quiero que analicen los contratos con China y revelen al país los horrores que hay en estos contratos se quedó en el anuncio de prensa a la comisión no les invitaron tomaron un café se tomaron la foto y no les volvieron a llamar sigue en el misterio estos contratos es más hace poco fue a la comisión pocos días a la comisión de fiscalización tanto el presidente Petro Cuador cuanto el gerente de comercio exterior uno nuevo un hombre serio y dijeron que se pierde tres dólares por barril vendido a los chinos y hemos vendido creo que mil mil doscientos mil trescientos millones de barril hay un robo de cuatro mil millones de dólares ante el público pero nadie hace nada nadie hace nada hace cinco años yo hice unas declaraciones con tres contratos y me llamaron a la fiscalía yo fui con todo gusto ahí estaban los abogados de las de pastos y toda esta tarea de sinvergüenzas que están hoy o presos o enjuiciados y yo dije demostré con números dije mire hubo una venta creo que a la chiel por decirle en 65 dólares el barril y al día siguiente una venta a los chinos a 55 dólares el barril como así como así aquí están los números aquí están las declaraciones de los precios nada pasó ahí afortunadamente como usted dice ya conocemos el fin de estos contratos para el el fines del 22 y cada vez es menos pero ese es un un episodio nefasto en la historia petrolera del país que tiene que aclararse hay un señor Cojud Robert Cojud que yo lo conocí porque vivía aquí en Quito que está preso ahorita en los Estados Unidos y que confesó era de la compañía Google que pagó 80 millones de dólares de coimas a funcionarios ecuatorianos y está preso en los Estados Unidos aquí ni siquiera le han llamado a la fiscalía hay 60 o 40 presos ecuatorianos en Miami por la corrupción petrolera aquí nada entonces este es un capítulo que debe investigar el Congreso o la fiscalía quien sea pero investigar ya se termina pero hay que encontrar responsables esta es una época nefasta nefasta de la historia petrolera ecuatoriana no hay ninguno preso pero si hay un ex ministro muerto y eso tendría que aclararse también queremos agradecerle por habernos otorgado esta entrevista siempre es un gusto conversar con una mente clara y lúcida que conoce de este tema y nos puede dar vías de entendimiento a esta dinámica que no tiene una bola de cristal para determinarla pero que si tiene parámetros ciertos para poder hacer un buen ejercicio de futuro buenos días Fernando muy buenos días muchas gracias por invitarme y siempre a la voz gracias Alex el ministro